Atención que en un lamentable accidente de tránsito ocurrido hace pocos minutos aquí en el sector que comunica desde la Secretaría de Infraestructura hasta Fertilizantes Colombianos, esta tractomula que está a mis espaldas acaba con la vida de una mujer, ella al parecer cruzaba esta avenida y su cabeza fue aplastada por el pesado vehículo Escuchamos un testimonio que encontramos en el lugar La verdad yo no me di cuenta de nada, yo estaba arreglando mi moto allá atrás y cuando vi fue el montón de gente, y que quedé en show, no me di cuenta de más nada No, nada, 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 o sea yo no escuché nada En el momento de lo que sucedió, yo me paré donde estaba sentado y me vine a mirar y ya cuando vi la señora fue ahí tirada debajo de la mula Julio, este es Romero Hernández ¿Cuántos años le dieron? 70, mañana cumplía 74 Sí, ahí viene aquí en el Ramaral Sí, tenemos una familia Como lo ha dicho el testigo, ya hacen presencia en este lugar autoridades de policía, autoridades de tránsito Esta es la placa WLR974 de Cota La placa de la tractomula implicada en este lamentable accidente de tránsito Con la cámara, le vamos a hacer un informe de Pedro Severiche de este sector de Barranca Bermeja Continúan ustedes con más noticias en estudio, buenas tardes Gracias por ver el video